¿Y qué tanto le hacen entrevistas a ustedes? A veces sí. Bueno, el año pasado estuve en Louvre, en París. He estado, sí, en Bogotá. Sí, me gusta, bueno, sobre todo que uno aprende mucho, ¿no? También, eso es importante. Bueno, mi nombre es Lesme Antonio Corredor Martínez. Soy ingeniero mecánico con un doctorado en Ingeniería Mecánica y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica. Me inicié en la docencia desde muy niño porque me gustaba explicarle a mis compañeros de colegio problemas de matemática, después de física, de química. Eso me gustaba mucho. Ver cómo los demás aprendían, bueno, aprendí yo también, descubrí que la mejor forma de aprender es enseñando. Después estuve tentado a estudiar matemática y física, pero me incliné por la ingeniería porque también me gustaba mucho crear, la parte creativa, entonces me di cuenta que lo mío era más la ingeniería, sin abandonar el amor por la ciencia. Y esa pasión por enseñar también, continué en la universidad con mis compañeros de estudio, lo mismo, y me enriqueció bastante aprender a enseñar, que es muy importante. Y por esa razón me he dedicado a esto casi toda la vida, excepto el periodo que estuve vinculado a la industria. Y me vinculé a la industria y retorneé a la academia porque me gusta, me encanta lo que hago. Desde siempre he sido, me gusta la reinvención. Uno tiene que reinventarse a diario. Y lo bueno de la academia es que uno tiene la oportunidad de reinventarse de todos los semestres y cada año, traer cosas nuevas a la clase, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y eso es muy bueno porque uno todo el tiempo está pensando en innovación. Realmente está innovando y eso nunca te va a ocurrir porque la innovación es per se, siempre existirá, ¿verdad? Y nunca se deja aprender. Todo el tiempo tienes que estar estudiando más las nuevas tecnologías, por ejemplo aplicables a la ingeniería, en mi caso particular, que es la ingeniería mecánica. Como esas nuevas tecnologías van a ayudar a facilitar las soluciones en ingeniería, por ejemplo mecánica en este caso concreto, y eso te obliga a estar permanentemente actualizado, investigando e innovando. ¿Y qué mantiene más la pasión? La respuesta a quien tú formas. Si a las personas que tú estás formando se entusiasman también contigo, pues más te apasiona. Yo creo que eso le pasa como al músico. El músico llega un escenario y si nadie lo aplaude, pues se deprime. La verdad que desde que era pequeño me gustaba mucho la bicicleta, montar bicicleta, ir al cine cada vez menos, porque tiene que ir al cine, estar al aire libre, escuchar música, visitar museos, también me gusta mucho. Hoy en día podrías estudiar a distancia con las nuevas tecnologías, eso sí no se discute. Pero el solo hecho de salir de tu entorno y tener la oportunidad de enriquecerte con otras culturas o con otros entornos, contextos, eso me parece muy valioso, porque eso sí ya no lo puedes hacer de forma virtual. También sirvió mucho en los estudios de doctorado en Europa, en España, en esos viajes. Traje muchas cosas hacia Colombia y sigo trayéndolas. Me acaban de aprobar ahora uno de mis pupilos para que haga doctorado en España, en Valencia, y el año pasado dos. Eso sigue motivando. Te motiva mucho más. Esto es porque te muestra que lo estás haciendo bien, que los tuyos son reconocidos en el extranjero y que les daban alguna vez que he doctorado. Entonces, eso es muy importante. Esa relación, eso que aprendes, es como, yo siempre lo comparo, ese proceso como lo que hizo Marco Polo, llevar y traer. Lo que decían la gente que viajaba al nuevo continente, llevo y traigo. Entonces tú estás aquí, llevas allá, traes allá, y así, yo creo que eso es natural. No, 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 no.